Llámame Cuando tengas que sentir mi cariño Cuando te duela el corazón Cuando se crucen por tus ojos los míos Cuando escuches mi canción O cuando no puedas encontrar tu camino Llámame y verás Que soy la voz que se transforma en mujer Soy el origen del ser Gestación del mundo que has de tener Abrázame así Volverás a ser feliz Volverás a revivir Volverás a vivir Con amor Volverás a vivir Volverás a vivir Volverás a vivir Volverás a vivir Salve, mamá, 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 mamá. Salve, mamá, mamá. Salve, 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 mamá.